Bienvenido. Esta es la armadura de solsticio de héroes 2019 y el título correspondiente por tener todos los triunfos de momentos de triunfo completados. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Lo primero será completar los primeros pasos de la misión introductoria de Eva Levante. De esta forma conseguiremos el primer set, el de armadura verde. Para poder progresar y llegar hasta la armadura de leyenda hay que ir cumpliendo los requisitos que nos piden en cada pieza de armadura. Lo mismo que haríamos con cualquier catalizador de arma. La diferencia entre las tres clases, cazadores, hechiceros y titanes, es que aunque cada set de armadura nos vaya a pedir lo mismo, las tareas no son las mismas por cada pieza de armadura. Por ejemplo, nos pueden pedir hacer 10 partidas de crisol en las botas de un personaje y en las de otro nos lo piden en los guantes. Así pues, tendremos que analizar bien cada pieza de armadura siendo mi consejo que tratéis de juntar más de una tarea en una sola actividad. En la armadura verde nos piden por un lado hacer bajas de guardianes, por otro hacer orbes en gambito o crisol y por otro hacer partidas de gambito o crisol. Si juntamos las tres tareas en la misma actividad avanzaremos mucho más rápido que haciéndolo por separado. Si tenéis dudas sobre alguno de los pasos de este set, no dudéis en comentar abajo. Cuando completéis todas las pruebas tendréis que ir con Eva Levante y meditar en la estatua del patio de la torre. Una vez hecho, vuestra armadura se convertirá en la azul. Como en la anterior, cada pieza nos pide tres tareas. En general, la estrategia a seguir es la misma que con la verde, pero las tareas a realizar son más tediosas. Las únicas que voy a resaltar y comentar son las de matar a 100 minijefes y las 25 patrullas. Los 100 minijefes son aquellos que tenemos que matar al jugar a la zona aérea europea. Si lo hacemos bien, podemos matar a unos cuantos de una sentada, pero lo normal serán de 6 a 10 dependiendo de con quien nos toque jugar. Lo malo es que aunque se maten a 10, si tú solo has matado a uno, te contará uno. Para que te cuenten tienes que hacer una asistencia, hacer por lo menos daño aunque lo mate otro, o una baja, matarlo tú, vamos. Como lo que cuentan son los minijefes, una forma de farmear esto sin perder tiempo es jugar solo la fase de minijefes. Una vez vayamos a llegar a la fase final, nos vamos y buscamos una partida nueva. Si jugamos solos, esto puede que moleste a otros jugadores, pero no es nada ilegal dentro de los acuerdos de licencia, así que no tengáis miedo. Si queréis asegurar que no molestéis a nadie, juntaros en una escuadra de 3 amigos y jugad solo la ronda de minijefes. En cuanto a las patrullas, no solo es paciencia, también hay método como en todo. En cada zona las patrullas cambian y cuando las completamos van saliendo nuevas de forma aleatoria. Mi consejo es hacer primero las que os pidan hacer algo en la zona en la que estáis. Una vez hecho, cogemos una de analizar el entorno y esto nos enviará a otra zona. Una vez allí y completada la patrulla, empezamos a hacer las de aquella zona. Así que primero las que sean propias de la zona y luego las que nos envíen a la siguiente. Con los demás, intentad una vez más juntar tareas. Por ejemplo, mientras hacemos las 10 partidas de Gambito, vamos eliminando guardianes rivales y adelantamos esos 75 que tenemos que hacer. Cuando acabemos la ardua tarea de la armadura azul, ya tendremos la de leyenda en nuestras manos si meditamos en la estatua una vez más. Esto terminará la aventura de conseguir los 3 sets, verde, azul, leyenda, pero nos da un paso adicional que es que cada pieza sea de obra maestra. No obstante, a diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora, no es necesario completar primero todos los pasos para subir las piezas a obra maestra. Una vez completado el requisito que nos pide, ya podremos poner la obra maestra de forma gratuita. Otra de las diferencias es que no hay 3 requisitos por pieza sino uno. Nos pedirán completar 5 asaltos con miembros de clan, hacer un ocaso a 200.000 puntos, completar la mazmorra solos o como mucho en pareja, llegar a leyenda y reiniciar en juego rápido y matar a 10 enemigos desafiantes. Todo ello es bastante sencillo de hacer, pero haré hincapié en lo de los 200.000 puntos. De los socasos que tengo a 200.000 los he conseguido con esta configuración de carta. No obstante, apagón hace que sea más difícil completarlo. Si queréis sacar más puntos pero con ayudita, siempre podéis añadir peso pesado y subirle la desventaja de poder. Con un multiplicador de 3 a 4 se llega de sobra. No obstante, lo mejor es que siempre hagáis bajas de precisión, a ser posible, que dan más puntos. Nunca usar los barriles explosivos, por ejemplo, que esos hacen que los enemigos que matemos así no nos den ningún tipo de punto. Para acabar, si completáis estos dos últimos pasos, tener una armadura completa de leyenda y hacer que una de las piezas tenga obra maestra, obtendréis los dos últimos triunfos del sello de momentos de triunfo. Decir que si ya habíais llegado a leyenda y reiniciado en juego rápido, en cuanto subáis a órbita, os contará como completada. Para acabar, si abrís cofres de solsticio cuando tengáis la armadura de leyenda al completo, no hace falta tener la obra maestra, os pueden volver a tocar las armaduras de solsticio. Esto es, de esta forma podremos buscar aquellas que tengan los modificadores que deseamos. Si la pieza que nos toca ya tenía la obra maestra desbloqueada, tranquilos que nos toca ya con esa obra maestra. No hay que volver a empezar. Aunque esto suene a chollazo, recordad que con Bastión de Sombras esto ya será inservible y es por eso que si tenemos una de estas armaduras en leyenda, el primer día de Bastión de Sombras nos darán esta armadura en su versión 2.0. Por lo menos eso es lo que han prometido. Y esto es todo. Muchas gracias por llegar hasta el final y como he dicho antes, si tenéis alguna duda en concreto sobre uno de los pasos para hacer las armaduras, no olvidéis comentar abajo. Muchas gracias y hasta otra.